¿Qué pasa? El famoso mujeriego conocido en la región Conquistador de las hembras le gustan de corazón En diferentes lugares ha tenido sus amores Pues quien sabe como le hace disfrutar de las mejores Un joven bien presentado y amor es conocedor Se dan un poco las damas al convencer un amor San José la que sería ha pasado conquistando Cuantas muchachas bonitas las ha dejado llorando De Coyola hasta las cruces por Taretaro Guerrero Mucho cuidado pollitas por allá anda el mujeriego Saludo a paso de arena y los placeres del oro El lugar que más visita porque ahí tiene un tesoro De Coyota, Altamirano, de Cusamala, Tlanchapa El famoso mujeriego sigue buscando chamacas Música Amuco de la Reforma, San Juan, Chamaco y Terrones Por allá anda el mujeriego destrozando corazones Él es un hombre del gusto, va cumpliendo sus deseos Le pedimos a los duques, nos toquen el mujeriego La verdad es eso famoso, ya lo conoce la gente Preferido por las damas aquí en la tierra caliente Música 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 Música